El siguiente tema Lo digo siempre Yo creo que todos tenemos la enorme necesidad de pertenecer a alguien, ¿no? Y yo siempre me siento yo cada vez Desde aquí no puedo ver Que en tu invierno no queda frío Desde aquí no puedo ser Quien te habla de verano en la piel Desde tu silencio Te dices que no hay más Desde cada sueño miro Busco tu venta Desde que te espero Me quiero imaginar Aunque algún día te verás Te viene más sin ti Solo tú y su hijo Cuando te veas Cuando te veas La piel La piel La piel La piel La piel De la piel Desde aquí me puedo ver Como la primavera en tu asfalto Desde aquí te citaré Que el otoño caiga en tus años Desde tu silencio Me dices que no amas Desde cada sueño miro Busco tu letal Desde que te espero Me quiero imaginar Aunque algún día te dirás Que el otoño caiga en tu asfalto Soy tu sufijo Que el otoño caiga en tu asfalto 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 La vida es en ti